Televisión Dominicana y en esta ocasión para nosotros no es más que un placer recibir esta promesa de la música urbana para nosotros el experimento como tú estás mi hermano todo bien mi hermano como va la carrera como va todo super bien super bien gracias a Dios estamos super pegados con lo que es Bobote que es nuestra canción de promoción también tenemos lo que es un tipo que resultamos con Chimbala, Jomel el Meloso, La Perversa, Jaili Lama Viral que se llama un Batri entre otras canciones que tenemos por ahí también dando en la calle ¿Cómo te sientes tú con el apoyo de la gente sobre todo en un momento donde el calor no se ha sentido tan presencial sino a través de las redes sociales? Bueno me siento sumamente bien es una bendición primeramente de Dios me entiende y gracias a ese público bello que está apoyando me siento sumamente bien este es un momento que siempre lo había esperado y me tocó ahora me entiendo que hay que aprovecharlo estamos redes ¿Cómo fueron tus inicios experimento? Bueno mis inicios fueron como la mayoría de los artistas de barrio me entiende empecé como cristalero en el barrio improvisando eso etcétera pero ya de unos años para acá lo cogimos como un oficio como un trabajo aparte de que algo que nos gusta y por ahí vamos ¿Quiénes fueron tus influencias en ese momento? Los pilares, los apriconscientes, Monkey Blatch, Yellow Chat, etcétera, los pilares, los del inicio Ok, si has sentido gran apoyo de tus inicios siempre fue un momento difícil porque en algún momento siempre estamos en el tapo de joseo Siempre venimos y dicen no espérate un disco por aquí, ayúdame por acá o coge un préstamo para grabar un tema Porque hay personas que creen que la vida del artista urbano es fácil Ah que lo vemos pegado que todo está sonando la radio pero no ven el detrás de cámara, no ven la lucha No, se coge al principio siempre duro todo, cualquier tipo de negocio también es duro al principio pero ya cuando tú haces un nombre, cuando tú haces un respeto, me entiendes, en lo que tú haces ya las cosas se te complican Por ejemplo, yo empecé como fanático mirando a los pilares, hoy en día yo gozo del respeto de los pilares y tengo colaboraciones con los pilares Te vienen muchísimas canciones, subimos una canción recientemente con Chelo Chá, tengo una canción con Lápiz Consciente, tengo una canción con Papá Secreto, tengo una canción con Blas Jonas Point, etcétera, ya hay un repertorio sumamente amplio, gracias a Dios No, y se ha notado también que tú te llevas muy bien con tus colegas sobre todo, ya que tú tienes un sinnúmero de colaboraciones Sí, sí, claro, muy bien, el respeto, el respeto y el manejo, etcétera No, sobre todo es que tú le estás dando una galleta sin mano a todo aquel que dice que en el género urbano dominicano no hay unión No, yo fomento la unión en el género, gracias a Dios, claro, somos muy reconocidos por eso, venimos desde antaño haciendo Junte como 12 mandamientos, entre otros proyectos donde juntamos a los colegas, ¿me entiendes? No, y mira, sabemos también que no solamente tu música está llegando, vamos a decir, de manera internacional hacia los Estados Unidos y Europa, sino también a Centroamérica, también como Colombia, también como Argentina, Venezuela ¿Vienen en algún momento quizá una gira por allá, aunque sea profesional? Claro, estamos esperando que abran ya el consulado, etcétera, no tienen ya, las redes no tienen desde Chile, Perú, Colombia, etcétera, no tienen ya, entiendes, que están al grito, loco, porque nosotros frenemos, ¿me entiendes? Estamos esperando que esto pase, para nosotros salpar para allá ¿Qué tú le puedes aconsejar a todos esos jóvenes que quieren incursionar en la música urbana, que quieren una oportunidad sobre todo? Que luchen por sus sueños, que respeten al prójimo, que no usen droga y que sí se puede, que como yo puedo y como yo pude, usted también puede Como tiene que ser mi hermano, vamos a meter mano, como tiene que ser, damos y caballeros totalmente en el show de Nelson, el experimento, vamos ya Saliste a comprar un romo y te agarraron en el toque Hay un bobote, hay un bobote Que caminaste trentequina y se quedó la macarilla Hay un bobote, hay un bobote Compraste una cadena de hierro y pensaste que eres un lingote Hay un bobote, hay un bobote Hay un bobote, hay un bobote, hay un bobote A ese oro ya gotea, a ese oro tiene un baño y dos Hay un bobote, hay un bobote Hay un bobote, hay un bobote, hay un bobote Hay un bobote, hay un bobote, hay un bobote Hay un bobote, hay un bobote, hay un bobote Se acabó la fiesta Yo que estaba contento y desacatado Yo que estaba contento y medio mareado Yo que estaba contento y medio mareado Yo que había ni un mandado Yo que la mano esté troncada Yo que había ni un mandado Yo que la mano esté troncada El comando tengo todo Ve que tosí Mi bolsillo estaba roto Pero ya yo lo cosí Deme un chance, chance, hay algo que les voy a decir Anoche estaba Marrola y en esa cena Los monos y se acabó la fiesta Llegan los monos y se acabó la fiesta Yo que estaba contento y desacatado Yo que estaba contento y medio mareado Llegan los monos y se acabó la fiesta Llegan los monos y se acabó la fiesta Yo que estaba contento y desacatado Yo que estaba contento y medio mareado Yo que había ni un mandado No quiero amanecer el mercado Yo que había ni un mandado ¡Suscríbete al canal!